¡Dani, cuéntanos lo que hiciste en la playa! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuéntanos! No fue nada. Claro, nada, Zuko. Venga, Dani. Venga, cuéntanos. ¿Qué has hecho este verano? Lo he pasado en la playa. Conocí a un chico. ¿Ibas a la playa por un tío? Era un chico especial. Eso no existe. Era muy romántico. ¡Cacario, cuéntanoslo! ¿No querréis que os cuente todos los detalles? Sí, sí, bromeas. Está bien, os lo contaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!